Con R de Rudo Luchas libres, máscaras, pop y artes marciales Con R de Rudo Informativo digital de los deportes de impacto Para toda la banda de R de Rudo Zacatecas, aquí estamos Más guerreros de San Luis Potosí En este caso tenemos al mensajero del mal Rudazo de San Luis Potosí Un saludo para la banda de R de Rudo Un saludo para toda la banda de R de Rudo ¿Cómo inicias en la lucha libre? ¿Qué es lo que te inclina a este deporte? La motivación fue más que nada De chico, ya sabes que no La mamá te lleva a las arenas Y pues quieras o no me quedó el gusanito Y de ahí empecé Mi hermano también me llevó a entrenar ¿Vienes de familia de luchadores? Sí, mi hermano era luchador ¿Quién era? Firman ¿Cuántos años tienes de carrera profesional? En septiembre acabo de cumplir 18 años 18 años en la profesión A lo largo de tu carrera ¿Quiénes han sido tus maestros? Este, pues bueno El único maestro que considero yo maestro En paz este es Rudy Valentino ¿De San Luis Potosí? ¿De San Luis Potosí? Bueno, radicaba en San Luis Potosí Pero él era de Pachucú Dinos a lo largo de tu carrera Vienes de familia de luchadores Vienes un hermano que también es un luchador Sí ¿Cómo es para la familia tener hijos luchadores? En este caso para mis padres O incluso para la pareja ¿Cómo es dentro del círculo familiar? Pues es algo difícil Porque pues no Más que nada no les gusta que uno lo golpeen O se lastime Y todas esas cosas No, al principio sí les gustaba Pero al pasar del tiempo A dar un poco lastimaduras Tortenuras, todo eso Pues van cayendo como que Ya mejor déjala Pero afortunadamente en mi caso Pues escucho la espinita Y yo amo la lucha libre Así es Como has dicho Amas la lucha libre Yo amo la lucha libre Principal para un luchador Que quiere ser Es precisamente Sí Amor al deporte Y créemelo Y yo lo digo sinceramente de corazón Que si yo muero Arriba de un rey Me estaría más que feliz Gracias Porque yo me debo a la lucha libre Así es Ya lo escucharon amigos Así es como se siente la pasión Dentro de un luchador Y pues Es bueno que la banda Conozca este tipo de cosas Porque a uno se le hace fácil Solamente verlos arriba Y luchar sus costanas Sí, no, inclusive mucha gente Los ve arriba de rey Y piensan que es Maromitearles Pero me gustaría que se estuvieran Y con una simple maroma A ver cómo les va A lo largo de tu carrera Has tenido tanto momentos buenos Momentos malos Altibajos ¿Cuáles han sido aquellos momentos Que más llegan a tu futuro? Pues momentos buenos Que he luchado con gente de México Y pues primero me considero Que he estado a nivel de ellos Así que en salida no nos dejamos Eso es todo A lo largo de tu carrera También incluso que has tenido Grandes triunfos Aquellos Triunfos Aquellos logros Que no solamente se pueden guardar En un lugar especial En el corazón ¿Cuál podría ser Alguno de aquellos Grandes triunfos Que has tenido en tu carrera? Pues he tenido varios Gracias a Dios Este Pues no sé si conozca La banda Al señor Que es un maestro También ahí en San Luis Lo he rapado yo Al señor Demencia También le quité la cabellera Mis super enemigos De casi cuando empecé Los cholos Les quité la cabellera O sea Han sido varios triunfos buenos ¿Qué puedes recomendarle A aquellas personas Aquellos jóvenes Aquellos nuevos talentos Que quieren entrar A la lucha libre Que quieren conocer Este mundo Un poco más de cerca Entrándose al entrenamiento Y que tienen la ilusión De algún día Poder subir un cuadrito Mira pues a los aficionados Que quieran Que de verdad Les guste esto Que entrenen Con un verdadero profesor No con semiprofesores Porque lamentablemente En este medio Pues hay semiprofesores Que te entrenan un mes Y ya te quieren subir a luchar Y no es así Si les gusta de verdad La lucha libre Que entrenen Con un verdadero profesor Que los lleve paso a paso En mi caso A mi me tocó Yo una vez dos años Entrenando Para subir a debutar Es lo que yo les recomiendo Antes de despedirnos Muchas gracias Un saludito A la banda de R.D. Runo Un saludo A la banda de R.D. O de Mensajero de Mal Mejor Rudo de San Luis